A pesar de que el flujo de vehículos hacia el interior del país ha mermado la disposición del gobierno, evitó el taponamiento en las principales salidas en los peajes. Agentes de la METI de Tránsito Terrestre impresionan los vehículos que salen por el peaje de aquí de la autopista Duarte. Algunas unidades han sido retenidas por las malas condiciones de los neumáticos. Continúa el flujo de pasajeros que viajan hasta el interior del país a pasar este largo feriado en familia.